¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bueno pues hoy les traigo un nuevo video de como eliminarle la cuenta de Google a un Hisense U972 Que es este amigos Aquí como lo ven pues está bloqueado, no necesitamos tener una red wifi ni nada Aquí estamos desde el inicio, así como está bloqueado Lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de home de nuestro dispositivo Hasta que nos aparezca esto, le damos en no gracias Y aquí vamos a buscar la aplicación de ajustes Como ven aquí está Entramos Ahora una vez estando aquí amigos, vamos a bajar aquí a donde dice copia de seguridad Ah no, primero vamos a ir aquí Vamos a presionar varias veces Como ven ya está ahí Entramos a opciones de desarrollo Vamos a activar Activamos Habilitamos la opción de desbloqueo OEM Le damos habilitar Y depuración USB Una vez hecho eso amigos nos vamos a ir aquí a donde dice copia de seguridad Y nos vamos aquí a donde dice restablecer datos de fábrica Aquí le vamos a dar en restablecer Le vamos a dar en borrar todo Muy bien amigos, una vez termine el proceso Regresamos Voy a pausar el video Aquí como ven está haciendo su proceso Está borrando todos los datos y la cuenta de Google Muy bien amigos, como ven aquí nuestro dispositivo ya ha iniciado Le vamos a dar en siguiente En saltar, como ven aquí ya no nos pide obligatoriamente conectarnos a una red wifi Le damos en saltar Saltar Y como ven amigos ya tendremos nuestro dispositivo desbloqueado Libre de cuentas Y listo para usarse normalmente Ustedes ya pueden agregar en configuraciones una cuenta a la que tengan acceso Para poder descargar sus aplicaciones favoritas Y pues ahí estamos amigos Espero y les haya servido este método Y saludos, suscríbanse a mi canal y compartan Dejen sus comentarios si les ha funcionado Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!